¡Suscríbete! No sé si tenemos que ir allá, o tenemos que ir acá O tenemos que ir acá, no sé No sé en realidad qué pedo Vamos a acercarnos aquí a ver qué pasa, güey ¿Me puedo meter acá? Pues ya me metí, güey, ya en YOLO, ¿no? Vamos a ver qué hay aquí ¡Oh, un cofresín! Vamos a interactuar Eso Ok Ok, perfecto No puedo interactuar, güey Acabo que ni quería, ¿verdad? Este, vámonos entonces Vamos a hacer la visión de allá, güey Es un desmadre, güey Se me hace que hay carnaval Hay mucho cotorreo, ¿verdad? En las calles A ver, güey Vamos a... Ok Creo que tenemos que ir para allá, güey Vamos a jugar, güey ¿Qué pedo? ¿Qué pedo? ¿Qué pedo? ¡No, cabrón! Enviste, ladrón ¡Ah, puto! ¡Huevo! Sacar el arma ¡Tómela, cabrón! ¿Qué pedo? ¿El machete o qué? ¿Qué? ¿El machete, carnal? ¡Ah! Traigo la pinche guaparra, carnal Te voy a hacer filetes ese Dale un pinche machetazo, güey Mira Mira, va para que haga que soy bien verga, carnal Con la pinche guaparra, eh No, ya vámonos Ok, enfundar ¡Sah! No, hombre, no mames Soy todo Soy todo un pro, güey A ver Tenemos que irnos para allá, güey Yo creo que este, güey Mi estimado volador de Papantle Yo supongo que se puede subir por aquí Sin ningún problema, ¿verdad? Güey, ¿por qué no le pueden hacer un tanque de volador de Papantle A este juego? Este es excelente, güey Se ve muy Muy, muy, muy rico Che de este pedo, güey Eh A ver, a ver No, espérate, carnal Espérate Mira, primero vamos a ver ¿Por dónde podemos pasar, güey? A ver, güey No, güey No, está cabrón, está cabrón Hay que bajar y volver a subir, güey Aguas, aguas, carnal Aguas Ahí te voy Eh, ¿qué hubo? Nada para que vieran que sí puedo hacerlo, güey No se esperaban esa, ¿verdad? Eh, ¿otra vez? ¿Qué pedo? No mames Jamás se lo esperaron, güey Yo creo que tenemos que hacer que... Güey, ya ¿Cuántos minutos de gameplay? Y le falta nada más Brincando Güey, súbete o bájate ¿Qué vas a hacer, carnal? A ver Vamos Alarma en la zona ¿Por qué hay alarma en la zona? Alarma Oh, ¿qué pedo con esto, güey? ¿Jesús eres tú? Ah, ¿qué pedo? ¿Cómo estás, carnal? Vamos a ver qué... Vamos a ver qué pasa, güey Qué buena campaña, eh No, la verdad sí me está gustando un chingo Y me da gusto que a la poca gente que le está viendo en mi canal Les está gustando Y estoy diciendo, güey, está chingona Síguela, síguela Y yo con eso me motivo, ¿verdad? Para seguir acá con ustedes, bien bonito La misión es prepararte tu posición Y no hacer preguntas ¡Zóquete! Vivo para servir A ver ¡Ya me tienes hasta la verga, güey! ¿Por qué me soquete cada rato, güey? Dificultad de la misión La dificultad de la misión se indica con diamantes Cuantos más diamantes veas Más difícil será la misión Y más fuerte los enemigos Tu nivel de jugador también se representa con diamantes Cuando más diamantes tengo que... Bla, 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 bla Bueno, ¿qué tengo que hacer, güey? Eh... Mata a los guardias y sabotea la alarma Ok, tengo que matar a los guardias, güey ¡Ah, lloros, putos! Ok No fue nada, carnal No, es cierto Te engañé No, hombre, güey Pues ya chingue su madre Que se armen los machetazos, carnal ¡Ah! ¡Muere, cabrón! ¿Qué, cabrón? ¿Qué, qué, qué, qué? ¡Ah, esa puto! ¡Ah! 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 ¿Qué hubo? ¡Ah! ¡Tómala! ¡Tómala, papá! Hace carnitas 90, putos Ahora hay que sabotearle el arma Ok Ok, ¿y ahora qué pedo? ¿Ya? ¿Era todo? Güey, qué buen desmadre hice, güey Precio 40% Un acto de desesperación ¿Y el sacerdote qué? Cambiará de opinión Tu confianza es contagiosa, Seabird Haré que mis muchachos preparen el carro Ah, sí Aquí tienes los detalles Que no haya problemas Que no quede huella Que no, que no Que no haya problemas ¿Qué pedo, Pitbull? ¡Mista Studio 5! A la verga ¡A asesinato! ¡A asesinato! ¡A auxilio! ¿Y bien? ¡Ah! ¡A la verga, morro! La próxima vez, hazlo antes de que te grite ¿Por qué nos quedamos aquí? Si Siddhar sigue vivo Mató al Messier de la Ser Paciencia, Siddhar no es el objetivo Hoy no Vamos No, hombre, estoy aprendiendo una clase de francés con esto ¿Qué pedo? Bomba de humo Oprime para seleccionar las bombas de humo Una vez equipadas, oprime RB para soltarlas Ok, entonces tengo que ¿Qué hubo? ¡No mames, cabrón! ¡Qué judía ni qué la chingada! ¡Enfunda, enfunda, enfunda, enfunda! ¡No, papá! ¡Súbete! ¡Pues espérame, cabrón! ¿Estás viendo que ¡Soy, soy novato! ¿Qué pedo? Por acá ¡No mames, wey, puta! ¡Listo para el circo a Tyder, hermanos, cabrón! ¿Dónde puse? Se fue esta puta para acá Ahora voy a hacer tu parte ¿Cuál es mi parte? Ah, espérate, 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 espérate ¿Qué era? ¡Ay, no mames, wey! ¿Qué perro se ve esa madre? Espérate, espérate Es que deja ver si hay palchesco, wey A huevo, si había palchesco Yo te dije que me dejaras checar, wey ¡Tun, tun, 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 tun! ¿Eh? ¿A dónde crees que vas, gusano? ¿Qué hubo? Ya valió madre esta pedo, andré ¿Qué? ¿A los vergados o qué? ¡Sá! 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 ¡El baile del filero! ¡Ah, puto! ¡Órale! Doble machetazo Apúrate, soquete ¿Qué pedo, soquete? ¡Mía! 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 ¡No puedes salvarlos a todos! ¡Sóquete! Ok, ¿y ahora qué pedo? ¿Ya se va? Ok Los extremistas en rojo acosan la población Los templarios los contratan Pueden reconocerte y atacarte en cualquier punto de la ciudad Ok, como este puto, ¿no? Atentos chicos, Remy encontró el cuerpo de Mesión Piñón en un patio cercano Apuñalado le agargas No creo que me estén disparando a mí, ¿verdad? Yo no tengo pedos con la ley ¿Eso te parece correr? Yo creo que, carnal Pues dártelo, puto Yo creo que te voy siguiendo, güey No, 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 espérate Es que era para ver si aguantaba la cuerda Aguántame, carnal Este güey, qué pedo, güey Se va a ir cagando a mi compadre, güey Yo criticándolo, ¿verdad? Suéltate, cabrón Hombre, qué pedo con ese vato, güey Se va cagando, güey El pedazo que te aguanta No te aceleres demasiado el pulso Los guardias en azul siempre atacan primero a los extremistas en rojo Procura no atacarlos para evitar conflictos Ok Oh, ese cabrón Ey, güey Hijo No te has ido a checar de la rabia A ver cómo andas Esto es el colmo No vemos a Sidraff desde hace un año Y dejas que se vaya Solo porque su nombre no estaba en un insignificante papel Aún no es el momento Demasiadas variables Demasiados cabos sueltos No, no, no ¿Y si volvemos a perderlo? No hay pedo, güey No hay pedo Ya llegará el momento, hijo Tú tranquilo Mi estimado Arno Ya te podrás vengar Y ahora tenemos que esperar A que su cabrón Estar en otro ¿Qué pedo? Ya no pudiera eso Podrías haberme lo dicho antes ¿Ya? ¿Fue todo el diálogo? Ok Vamos cargando La vida es mejor Cargando Yo no soy tu amigo Pendejo Ok En las tiendas podrás reabastecerte con herramientas, munición y medicinas Las tiendas suelen encontrar cerca de las ubicaciones de viaje rápido y los clubes sociales Sincroniza atalayas para revelar más partes de mapas Ok No, ahorita no Ahorita no, gracias ¿Y ahora qué? Llevaremos este libro lleno de datos de los templarios a mi amor Que no harán nada Puto el último, ¿qué? No pareces tener un buen concepto de él Es su política Oh, me la aplicó Me la aplicó Puto el último, puto el último Puto el último Ah, puto el último, te voy ganando Ah, ah, ah Ah, te gané Puto, 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 puto Los agentes aduaneros respiran tranquilos Arpinón está muerto Arpinón está muerto Estorcionar a nobles capturados parece un poco fuera de su off Templarios Si no hubiéramos pasado un año coartados por tu maldita tregua Quizá lo sabríamos ¿Qué hubo por las malditas treguas? Y se tenga razón, Honoré La tregua era con el gran maestre de la SER El hombre lleva muerto dos años Quien esté al mando ahora no va a quedarse de brazos cruzados Tal vez sabríamos más si no hubiéramos dejado escapar a Siver ¿Vio a Siver? Sé que está decidido a mantener la paz Pero impartir justicia sobre el asesino de Messier de la SER Contaría para algo, ¿cierto? Sí, así es Pero no confundas tu venganza personal con una buena estrategia Si quiere matar Templarios Que mate Templarios Ya le enseñé lo que sé Está listo ¡Huevo! Estoy listo, güey Muy bien ¡Asesino! Ve a Notre-Dame de París Donde encontrarás al agente Templario Charles Gabriel Sivert Averiguarás sus secretos Y una vez descubiertos Le darás la paz de acuerdo Con nuestros preceptos Ok, perfecto Recuerdo completado Ok, continuar Pues vámonos a donde me... ¿Y qué? ¿El avión, güey? ¿Qué pedo? ¿Cómo voy a ir? Ok Bueno, ¿qué tengo que hacer de aquí? Ahorita no, carnal, gracias Vámonos de la Baticueva Tu, 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 cargando La vida es mejor cargando Ok ¿Qué pedo? Ahí está ya Ahí está ya Ahí está ya No, me engañaron, güey Bueno, aproveché este momento Para dar like al video, eh Supongo que muchos de ustedes No le han picado el botón de like Y en este momento Podrían aprovechar ahorita Para picarle el botón, güey Yo sé que tienen ganas De picarle, güey Ya, ya lo hicieron Supongo que ya lo hicieron ¿Tú qué pedo? ¿El cabrón? ¿Es la misión que tengo que hacer? No Ah, no, es cooperativo No Ok, entonces ¿No puedo subir por esas cuerdas? Bueno, pues por acá entonces Bueno, pues tengo que ir Hasta allá, güey Eh Punto a esa madre Ok, tengo que ir acá Vámonos en corto Oye, mínimo un burro, ¿no? Para el chinga Vamos a oírlos por aquí, güey Que dijo que el cuque Tienes punto de cinco y manía Me alcancé a ver Ay, al falta Algo que tenía sin gastar Ahí luego me dicen Cómo los gasto, ¿no? ¿Qué? Creo que me estoy yendo Por otro lado Ok, bueno Oh, me vamos a investigar El ladrón Vamos a investigar El ladrón Aguanta, carnal ¿Qué hubo? Bueno, esta madre está acá, güey Aguas, aguas, aguas Aguas, aguas Aguas que traigo un machete Y no dudaré en usarlo Bueno, veo que está ahí adentro, güey Chinga Acá arriba Ah, aquí está este ¿Qué pedo, soquete? ¿Qué pedo? Estimadísimo, soquete Ya estoy agarrando cariño a ese cabrón, eh Cargando, ¿verdad? En estos momentos No aprovechamos ustedes Para ofrecerles la oferta, señores La oferta de hoy Llévate sin costo Sin costo alguno Un like a este video Tú le puedes dar like Y no te va a costar absolutamente nada Solo por hoy, banda Ya no eres un aprendiz, muchacho Así que estoy en la situación Idea tu propio plan No voy a llevarte de la mano Ay, cabrón ¡Ándale, güey! Muy blanco inalcanzable Fuera de ahí ¡Fuera! ¿Dónde diablos está Duchenau? Si no encuentras un punto débil que usar Crea uno ¿Aseguraste la catedral? Uy, monsieur Bien Diles el verde que nos vemos adentro Hay muchas oportunidades Aprovechalas ¡Uuuh! ¡Vuelve aquí con mis llaves! ¡Ladrones! Tal desmadre, tal desmadre ¡Ándale, cabrón! ¡Madre! Estudar la zona Crea oportunidades Ok Bájale más ¿Qué pedo? ¿No? 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 Yo quería bajar con la canastilla esa, güey Alarma en la zona Ok Bueno Hay que ver qué es lo que tengo que hacer, güey Que creo oportunidades Miren, este hueco ya que trae buen desmadre, güey Ah, que hay una oportunidad de filtración ¿Aseguraste la catedral? Uy, monsieur Esta es la única entrada y salida y hemos abornado a Juan Bien Con el final muerto No quiero dejar nada Eh, no, 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 no Ah, puro pedo, puro pedo, puro pedo No, hombre Se armó el desmadre, güey Así no era este pedo Verga, güey Bueno Ya me di cuenta Que no era B, güey Era A La cagué La cagué La cagué re feo Otra oportunidad Otra oportunidad Fíjense que vi en los comentarios Que la gente me decía como que, güey Los fails, quítalos Y cuando la cagues, quítalos Y yo, no, hombre, güey Si es lo chingón del gameplay Imagínense que todo fuera bonito y perfecto Cuando le falta Lo siento, banda Pero ese no es el estilo de mi canal Aquí los fails Es lo que mola ¿Verdad? ¿Verdad que sí? Güey, ¿por qué tarda tanto en cargar, güey? ¿Por qué tarda mucho en cargar? Ok O tengo que matar a ese vato Pero ¿cómo lo voy a matar si está ahí con todos? Ok Ya se va, ya se va, ya se va Ya valió verga otra vez, güey Otra vez valió madre a este pedo, güey La cagué Creo que tenía que seguirlo, güey Aguas, 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 aguas Bueno, ya valió madres Ahora tengo que ver otra forma de infiltrarme, güey Eh, esta batalla en alto, güey ¿Me siguen disparando a mí, güey? Necesito esas llaves ¡Malditos rufianes! Oh, miren Dios, se lleve a los intelectuales Esa banda de rufianes me asaltó para robarme las llaves ¿Cómo limpiaré los canalones si no puedo abrir la puerta del techo? ¿Cuál banda de rufianes, güey? El obispo pediría mi cabeza por esto Dios, se lleve a los intelectuales No puedo entrar por acá, no mames No puedo entrar para allá ¿Qué hago? No sé, carnal, aguanta, cada quien tiene sus propios pedos ¡Ala, se alcanzó a pescar de pura cagada, güey! Ya, carnal, deja de quejarte Tienes hasta la madre, güey Estás viendo que tengo un problemón, güey ¡Ala, no va a llegar, güey! ¡Ala, verga, sí llegó! ¡Qué putazo se metió mi compadre, güey! ¡Para aquí! ¡Que te trituramos como a una papa! Verde, vean otros dos vatos, güey Tengo que destinar eso, pero ¿cómo chingados entro ahí, güey? Todo era tan sencillo y tuve que hacer un desmadre, güey Tengo que buscar la entrada a este pedo, güey Oh, miren Ah, pero tiene llave, güey No, pues vale madre, güey ¿Cómo chingados me meto? Pues vamos a darle toda la vuelta a este pedo, güey Pero vean cómo chingados me vamos a meter Si no, ahorita la reinicio total, güey Para no cagarle ya Aguas, 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 aguas ¡Ahí les va! Bueno, aquí está la puerta para estar salvada Ok, aquí hay otra Otra oportunidad de infiltración ¿Dónde está esa madre, güey? ¿Vas para acá? Oh, es aquí adentro, güey ¿Eh? ¿Quieres que busque un foco? ¿Un simple ladrón? Traste Ok, ya Vamos a saquearlo ¡Chocolate, güey! Ok, ya tengo la llave, ya tengo la llave Bueno, ya tengo la llave que necesitaba Déjame en paz, parásito Ya, ya Ya, carnal No hay pedo, tranquilo Bueno, necesito ver dónde está el otro vato, güey Creo que era hasta allá, güey Supongo que esa llave Abre la madre que estaba allá, ¿no? Ah, no, estaba a este lado, güey Estaba... estaba ahí, ¿no? Por aquí estaba, ¿no? Ok, no creo que era por acá, güey Güey, yo creo que por aquí estaba la madre esa Donde tenía que poner la llave, güey Aquí está abajo Ok Ok ¡A huevo, banda! Estamos dentro ¡Fuera! Déjame pasar Corto Ahí viene el otro puto, güey ¿Qué hubo? No tengo que chingarme Aunque está Aunque está De aquel lado Listo ¡Fuera! ¿O qué es? ¿Y se huele pedo? Aunque no me vea, güey No me pedo ¿Dónde está el puto ese? No, cabrón, para allá no Pues a la brava, güey, chingue su madre ¿Qué pedo? ¡No mames, no, güey! Ay, 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 ¿por qué, cabrón? Verán, no tengo que volver a hacerla, güey No mames, güey Bueno, pues aquí dejamos el capítulo del video que les haya gustado Ya en el siguiente vamos a continuar haciendo todos estos desmadres Ya más o menos vi como era Entonces, pues bueno, gracias por haber estado por acá, ahora que les haya gustado Nos vemos en la próxima, cuídense, nenes Gracias por todos esos likes, y listo Bye